Lucrecia le dice a Gaviota que cree que no han investigado ni siquiera sus antecedentes, ni siquiera su pasado, mientras que Gaviota le responde a señora Lucrecia, mi pasado está disponible para que todo el mundo lo averigüe, pero ustedes han decidido gritarlo a los cuatro vientos, que si quieren hablen de su paso por Café Sport porque ellos tienen mucha clase para tratar a los empleados de su empresa. Francisco trata de llevarse a Ángela, Lucrecia y a Lucía, pero Ángela le dice que la noche no ha acabado, Lucrecia muy borracha le dice que esa señorita además está hablando de cómo tratan en Café Sport a los empleados, y le dice a Gaviota si es que se le olvida la forma en que la tuvieron que despedir de Café Sport y cómo entró a Café Sport, y Lucía le dice que más interesante fue lo que hizo, cuatro años persiguiendo a su esposo. Lucrecia le dice que no es sino que siga su recorrido con todo lo que hizo por Europa y todos los ejecutivos de Café Sport, Gaviota se altera y le dice que si es que le costa todo lo que ella está diciendo, y Lucrecia le dice que claro que le costa de todos los encuentros que ella ha tenido con los ejecutivos, y Lucía dice que así es, cuatro años persiguiendo a su marido y no consiguió nada, o es que todavía piensa que lo puede sonsacar, que si es que se quiere quedar con la hacienda o con Café Sport, Gaviota se sorprende. Y vimos que Gaviota le respondió de una manera contundente, le dijo que ella sí tenía esa idea, pero que sí sabe que el amor por Sebastián depende de la bolsa del café en la bolsa, y que ese precio está a capa caída y que está muy decisionada porque ese precio no la representa a ella para nada. Y además que porque ella se le adelantó y es que si no le ha contado a todos que su papá anda quebrado, y que Sebastián le sirvió de fiebre a su familia porque está arruinada, si es que esa gente no sabe. O si es que su papá ya le pagó porque eso sí puede ser un truco. Estar pues pendiente de que Sebastián la respalde para que se queden con todo, que eso sí es estar detrás de una persona por plata y para sonsacarla, y que ella sí tiene sus manos muy tranquilas. Y además muy limpias, y les pide permiso porque tiene que madrugar y los deja ahí hablando sola. Estas tres mujeres, Ángela, Lucrecia y Lucía, quedaron muy enojadas.